Hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo este día pues ya estamos acá en el nuevo hotel vamos a dar un pequeño tour quiero decirles que o sea de verdad hoy sí empezamos a sentir el boom del perreo intenso el sol está de verdad los bikinis se dejan ver está bien yuca sin fredo ya aparece camarón empanizado y miren la chayanita y la tía ya ni se diga entonces nos estamos de verdad embadurnando un camarón pero en salsa rosada porque o sea de gente que el sol o un color de eso de que el sol quema lo que pasa es gracias lo que pasa es que arde demasiado la piel o sea a mí no me importa andar así quemadita el problema es que quema que más feo pero feo así que señores vamos a arrancar con este vídeo vean y lo que pasa es que le arde la piel le arde porque ayer no me puse bloqueador hasta negra que te decía yo así viendo al monito chango que tengo aquí es terrible terrible segura murió el primer objeto personal de la idea estoy triste venimos a cenar ya comimos con maybes que van a ir al baño pero el mesero ha sido pero amable es tan buena onda ahí tú te das cuenta una persona que disfruta su trabajo para que vean que no solamente es con nosotros allá se está tomando fotos vea él es muy muy lindo y qué diferencia hay cuando uno disfruta su trabajo no importa el que sea disfrutar y agradecer por lo que la vida te da ahí es donde empiezas a decir ok va mejorando la cosa pero si usted no disfruta su trabajo si está de mal la gana uno no va a sobresalir en eso dos usted se va a estar apagando auto apagando completamente así que disfrute lo que hace por favor ya verá cómo las cosas van a ir cambiando cuando usted disfruta lo que hace yo sé que ayer les grabé poquito nada más nos venimos a acostar nos dormimos la tarjeta y ahora vamos a ir al centro de punta cama yo compré unos lienzos hace tres o cuatro años que yo vine uno de esos lienzos es el que está en mi casa que es como el de una mujer que es de rojo y negro yo se los había enseñado lo compré acá entonces quiero ir de nuevo a este mercado y ver si puedo comprar algunas pinturas para poder llevar el salvador y poder enmarcarlas allá y pues nada estoy muy emocionada porque no sé si hay unas cosas tan bonitas yo se la voy a mostrar o sea están así como en un es como un mercadito de de pintura súper chivo ahorita vamos bajando porque vamos a ir a desayunar algo tranqui la ya se quiso quedar dormida está bien cansada así que nada más vamos nosotros tres por acá va a ser un día tranquilo ya que nos podemos quedar más tiempo en este hotel nos hace llevar la vida más relajada de cuando se imaginan que lo digo que nada más eran dos días y no nos queríamos perder nada y hoy en el club de niños estamos peleando por eso el club de niños porque la hija quiere vivir en el club de niños a mí me da miedo entonces ya voy a ver ya voy a ver si la dejo porque éste no sé yo no sé qué le puede pasar o sea no sé no sé tal vez una hora o dos horas que la pueda dejar ahí pero no tanto tiempo y aquí hay uno que es desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde incluso te los llevan a cenar si vos querés entonces como no verdad o sea tanto tiempo no tal vez una dos tres horitas sí pero de ahí se quiere estar ahí todo el día y no se entiende porque como hay muchos niños y hay muchas hay un área de juego bastante grande ahorita se la voy a mostrar para que comprendan porque la desesperación de la itzayana queriendo queriendo estar ahí allá medio se ve la parte de juegos que le comentaba es esa de allá vean entonces ahí es donde quiere ir la itza ya vamos a ver pero ahorita vamos a desayunar acá hay muchas personas de color primero porque pues en el país es así y otra porque hay mucha visita de jamaica y de países en los cuales también son personas de color por eso donde sea que veamos vamos a ver una persona de color yo soy súper buena onda, súper tranquilos algunos no hablan español solamente inglés hay también de otros países por ejemplo allá algunos solo hablan español estamos esperando que nos hagan un omelette por acá aquí estamos esperando ya este es el trato de Irving, este es el mío pancito con mantequilla es cierto acá viene y les quiero contar algo acabo de ver grabar a alguien y anda con una gopro ah vean por allá no sé ya le voy a preguntar que canal seguramente ha de ser alguien que crea contenido acá del país tengo curiosidad somos dos personas grabando pero él andaba ahí sin pena y a mí todavía me da un poquito de pena sacar el teléfono ajá acaba como que es abanderado y a mí todavía me da pena que voy a grabar y andar así pero ya le voy a preguntar tal vez si crea contenido para acá para el país ya desayunamos vamos a ver si acertan a la ITS en el club de niños una hora nada más solo una hora la verdad es que no sé por qué creo que piden traje de baño y ahorita no le puse traje de baño señores ya vamos de camino al centro de Punta Cana obviamente no conocemos, no tenemos ni idea o sea yo fui hace un tiempo pero como lo que les conté verdad que las cosas de las pinturas pero pues Irving va a grabar videito ahora porque si se ha tomado buenas vacaciones mi amor ¿verdad? pues sí aprovecharla sí entonces nada hoy sí vamos a ir al centro a ver qué tal yo estoy emocionada y quiero ver qué es lo que hay de nuevo así que ya les cuento ya vemos qué encontramos por ahí vamos en trenzadas porque es que hay un calor y que es más fuerte que el Salvador sí hombre un solazo increíble cabe recalcar que algo que es carísimo acá son los Uber por 15 minutos de viaje son 25 dólares y por 30 minutos de viaje son 50 dólares pero o sea todo depende de cada cosa porque acá la gasolina es bastante cara entonces también por eso es un poco más alto el precio de un Uber o sea allá en El Salvador qué sé yo puede costarte hasta 25 o 30 dólares un tramo de media hora unos 13 dólares en El Salvador 13 dólares bueno probablemente o sea pero tramos cortos ahí en El Salvador andan hasta de 2 o 3 dólares en cambio aquí carísimo pero creo que es por lo de la gasolina aquí estamos esperando ya el Uber nosotros vamos a pagar 50 dólares 50 dólares son como 2.600 pesos dominicanos carísimo un ojo de la cara aquí mejor no salir ya estamos de regreso acá en el hotel quiero contarles que compré unos lienzos unas pinturas muy bonitas ay yo quedé fascinada creo que voy a regresar la verdad es que aquí el arte es una cosa maravillosa se encuentra por todos lados así que compré dos lienzos que me gustaron mucho son pintados con espátula obviamente todos pintados a mano muy muy bonitos ahí más adelante se los muestro cuando estén en mi casa colgados tengo que mandarles a hacer el marco y pues buscar que me combine con las cosas de la casa no les grabé nada por allá porque Sigfredo va a subir un video a su canal así que tienen que ir a verlo por ahí pasó comprando unas cositas para para algunos youtubers así que vayan a verlo bueno chicos ya nos vamos a bañar ya nos pusimos traje de baño a la Itza le compré esta camisa ahora costó 15 dólares y nosotros compramos unos vasitos porque como hay bebida incluida pues logramos comprar los verdes ah logré que me dieran la habitación de al lado por fin estaba muy preocupada por eso y gracias a Dios me la dieron ya están por acá ya las voy a tener cerca es que mira a mí me entra un colapso porque yo no sé entonces pero ya ahora que las tengo aquí cerca ya me voy a sentir tranquila cualquier cosa solo o sea de hecho ni voy a cerrar esa puerta esa puerta se va a mantener abierta por cualquier cosa y aparte van a tener camas camas separadas cuando yo hice la reservación yo puse abajito de toda la reservación hay una pequeña cajita donde dice no sé como pedir algo adicional o algo así entonces yo puse por favor que las habitaciones queden cerca porque vamos en familia pues que no que a Buki le valió o no sé si a los del hotel pero hay o sea estoy insistiendo desde ayer ahora en la tarde gracias a Dios hoy en la tarde me resolvieron y ya me lograron dar esta habitación porque estaba libre y si esta no estaba libre no tenían por qué decirme que no porque la de atrás era igual está igual o sea es una se puede compartir y obviamente los hoteles tienen esto para poder para familias para que las familias por ejemplo si yo tuviera dos hijos uno de 14 o que abajo de 18 a mí se me hace más fácil esto entonces me gustó mucho porque me resolvieron rápido solamente estuvieron una noche alejadas ellas tenían la habitación de al lado entonces no no encontraba el sentido yo de eso o sea hubiera salido fácilmente que me dieran esta y esa desde el inicio pero no pasó pero está un poquito cerca porque una habitación está un poquito cerca pero más pero 8 7 o 2 sí entonces imagínense hubiera sido mucha habitación hubiera sido más riesgoso todavía pero gracias a Dios nos la dieron estamos contentos estamos felices así que nos vamos ah quiero contarles este traje de baño ya es un traje de baño viejito lo compré en Aloha este para las que me andan criticando bichos esta me costó creo que 60 o 70 dólares en Aloha hace ya quizás como un año aproximadamente era cuando ahí andaba botando el piso bichos que yo decía me vale o sea no voy a ahorrar pero ahora sí ahora ya pienso que ahorrar hay que ser un poco más ordenado pero ahí está y me gusta mucho para el precio la verdad que me ha durado bastante tenemos un buen rato no sé si los otros me vayan a durar pero ahí está este me gusta mucho así que ya nos vamos ¿qué pasó? ya nos vamos a las piscinas tengo calor sí ya nos vamos a las piscinas vamos a pedir unas hamburguesas por allá aquí está el bar ya pedimos nuestras bebidas ahorita ando con la Jack ella me acompañó allá se quedó Irving que está editando un video y la Maybe quedó dentro de la piscina a ver si logro verla ustedes saben que yo tengo una pequeña sirenita así véanla allá esa pequeña cabecita que ven allá es la Maybe vean atrás de la señora del gancho blanco ahí está vean ay la Maybe es un caso pero ella está disfrutando muchísimo las vacaciones obviamente era ese el fin que ella lo disfrutaba me gusta mucho que se la esté pasando bien a ver quiero mostrarles algo esa es una mujer usando un traje de baño con un cuerpo normal ella ellas dos también son mujeres usando trajes de baño con cuerpos normales por allá también vemos a una mujer normal con cuerpo normal usando traje de baño por allá al frente son mujeres normales con cuerpos normales usando trajes de baño por allá también por allá hay otra mujer normal con cuerpo normal usando traje de baño y muy feliz con su esposo y como pueden ver nadie la ve mal nadie lo ve raro hay mucha gente en el mundo con cuerpos normales nadie tiene tres piernas tres chiches nadie tiene cuatro pompas o sea son mujeres con cuerpos normales usando traje de baño como persona normal ¿a qué voy con esto? por favor si usted va a una playa no vea extraño que una chica ande así porque es una mujer normal con un cuerpo normal usando traje de baño si usted se ve al espejo y usted se ve hay una estría una celulitis felicidades usted es humana o sea es normal vernos a veces con pancita con celulitis con estrías yo soy mamá y tengo estrías claro que sí y es normal porque soy una mujer normal entonces a veces cuando se ponen a criticar cuerpos de otra ay te ves gorda ay no se te ve bien eso o sea crean una inseguridad para con las mujeres que realmente están siendo mujeres normales con cuerpos normales así que por favor usted si usted se ve algo extraño que usted diga ay no no me veo bien eso está en su cabeza todas las mujeres tenemos algo que no nos gusta todas nadie es perfecto hasta la modelo más top tiene algo que no le gusta así que por favor quiero que usted se empoder y diga no me importa voy a usar traje de baño esta vez vean por aquí hay más allá hay más personas por allá también por todos lados y como ustedes pudieron ver son diferentes colores de piel diferentes edades diferentes formas de cuerpo todo normal y esas son algunas que les he mostrado hay personas que tienen cicatrices de cesárea verticales hay personas que tienen cicatrices que las han operado del apéndice y es que uno los ve y dice ah lo operaron uno ve una cesárea y es como ah tuvo un bebé como una persona normal entonces no sé porque a veces la gente en El Salvador a veces es como como que le gusta criticar los defectos de los demás y se cubren ellos o sea es como que yo voy a criticar el cuerpo de la otra persona pero yo voy a usar un camisón para irme a bañar entonces pues no hay que hacerlo hay que abrir un poquito la mente a saber que somos personas personas normales con cuerpos normales que no hay problema miren yo aquí voy comiéndome mis papitas yo a ustedes se los dije me he engordado un poquito y soy feliz estoy tranquila o sea no tiene nada que ay no sé que mortificarse si me entiende como de decir uno porque estoy haciendo esto me quiero ver perfecta nunca se va a ver perfecta eso es imposible pero bueno señores aquí está mi gorda a la cual le he enseñado que es normal que tenga un cuerpo normal en la piscina me golpeé este diente que me puso más flujo cuando ahorita no puede ser dicho creo que vamos a dejar un diente aquí en Dominicana estoy casi segura la dicha se le va a quedar un diente aquí está mi amor terminando de editar así que bueno ah lo que les decía Mayvis está acostumbrada a andar en trajes de baño normal no siente una inseguridad o algo que me ay no es una niña y no le voy a crear el no le voy a poner shortcito le voy a poner camisita no hay que dejarlo ser niño y tranquilo todo pero bueno señores nosotros vamos a comer ahora aquí estamos ya y ya les continúo ya nos sacaron de la piscina si nos sacaron porque ya pues estaban diciendo de que ya tenemos que salirnos aquí a las 7 ya cierran todo y ya son las 7 aunque todavía hay luz y son las 7 de la noche entonces para nosotros es raro porque cuando vemos el reloj es como para nosotros son como las 5 5 y media o sea vean todavía hay luz y uno dice ah son las 5 y media puedes seguir en la piscina pero no resulta que son las 7 de la noche perdón son las 7 y 20 de la noche es que no sé o sea yo sé que en muchas partes del mundo es normal que oscurezca a esta hora y ya la gente está acostumbrado entonces es normal por ejemplo en España tengo entendido que es peor todavía o sea que a veces son las 10 de la noche o 9 creo no sé si estoy mal nunca he ido a España pero de que todavía es o sea hay luz entonces estamos en las mismas así que nos tocó salir vamos a esperar un ratito yo me puse pijama si Fredo se bañó la Yassi y la Itza están allá se están bañando vamos a esperar un poquito más no tengo hambre pero hay un show entonces vamos a bajar al show un rato y ya vamos a cenar ahorita ay miren yo ya me puse pijama ya no me quise cambiar o sea la Edi así de fashion está muriendo poco a poco ya lo bañamos y aquí yo lo bañamos juntas y vieran que me fue a estrenar y van no quiero ni ir a ver andamos en estrense ya me las quité ando alborotada pero no importa lo que importa es la comodidad así que vamos a comer ahorita este es el restaurante donde comemos y la guía dice que las grabas de ahí aparecen las del titanic ahorita les muestro para decirte ya está el teatro creo que ya va a empezar o ya empezó no sé pero dice la guía que esas aparecen las grabas del titanic ustedes qué opinan qué miedo con todo este rollo de lo que ha pasado vamos a comer señores así se ve una discoteca silenciosa cada quien en su mundo cada quien en su rollo escuchando música por sus audífonos Maybees explícanos cómo funciona Maybees vean esa carita gorda mira quítatela a ver contanos cómo funciona uno le aprieta ese botoncito y según el color va cambiando de música a la que usted quiere escuchar o sea si usted quiere bailar salsa usted baila salsa y ahí lo tiene en sus audífonos si quiere bailar merengue solo lo cambia hay de todas las canciones que usted quiera toda la gente sentada ahí súper tranquila hay una niña bailando así que ¿de quién se va a venir en el club? yo ¡cállate conmigo! ¡cállate conmigo! me tocó dejar a Maybees allá va aunque ustedes no lo crean ella va contenta me ha insistido un montonazo de veces que la des y pues hoy se la hoy la compro así una hora la voy a dejar nada más quiero contarles es que me duele horrible el pie y tengo como inflamado la parte de ahí eso estoy que no aguanto ahorita sí no sé qué está pasando si Freda ya me está haciendo un masaje mi hermana dice que tal vez sea en las sandalias pero es que hemos caminado un montón y sí me duele nos duele horrible venimos acá al cuarto porque pues prácticamente 45 minutos voy a ir a traer a la pizza porque se viene la hora de almuerzo y nosotros vamos a ir a la playa ya con ella obviamente y pues luego vamos a dar una pequeña caminata un recorrido por la playa mi amor creo que les va a mostrar la playa de este hermoso país así que ahí va a ser el super video ya les cuento eso me quita el dolor de patas señores nos vamos a disfrutar un ratito en la piscina hoy ay anda si Fredo modelando los vasos dichos los negociamos saben cuánto nos querían cobrar por estos vasos 15 dólares cada uno no me pregunten cómo logré negociar que me lo dejaran a 8 porque yo dije no esto es en el dollar city uno los encuentra a 3 dólares yo no voy a andar gastando de más pero los logramos encontrar pero yo soy más yo soy más salvadoreña que Javier me ven cara de homilinar y dicen bueno chicos usted lo iba a la empresa o no no yo le dije no tanto dinero pero no cuánto 8 dólares y mucho todavía y 8 dólares por el estampadito de Punta Cana porque de lo contrario 5 pero creo que con dos lavadas se le lava no no creas fíjate yo traté de rasparlo vaya traté de rasparlo y nada o sea 7 buena calidad vamos a llevar un buen recuerdo la verdad yo casi nunca me compro nada cuando voy de vacaciones no sé por qué siento que tal vez una ropita o algo que vea extremadamente extraño que no hay en mi amado el salvador pero lo contrario yo no ando gastando cuando salgo o sea tal vez a la hit a más recuerdos y cosas así pero demás no pero ese día sí nos vamos a llevar esos pasitos de ah sí de esto vamos a buscar las toallas por acá entonces nada me gustó mucho esos pasitos y siento que estaban a un buen precio vean está un poquito lleno por acá vamos a tratar de buscar unas sillitas que estén libres ahí abajito ya nos dieron las toallitas me lavé el pelo ayer y antes creo que ahora también me lo voy a lavar por eso lo ando así ahora me lo voy a mojar también quiero contarles que hay flamencos vean qué lindos por ahí están muy cómodos ellos muy tranquilos la verdad les gusta el pescuecillo de los flamencos porque es como peludito no se les nota que son plumas son muy lindos la verdad que te comieras el cuy no todo se come ok mira las plumas que hermosas son guapos son unos flamencos guapos ¿cómo se llaman? flamencos flamencos frito asado asado no creo ay es cierto la ya le dijo patos que bonitos esos patos y yo no ayer te dije mira ahí los patos ¿dónde están? te dije ¿cuáles patos? ah los flamencos se peló la jazz nos vamos a acercar un poquito más a la playa tal vez no les he mostrado el tour completo del hotel tal vez lo puede encontrar en el canal de la jazz si se anima a hacerlo el tour completo quiero contarles que cuentan con siete restaurantes como ocho bares y no sé qué más discoteca spa un montonazo de cosas y yo ya se los había dicho nos costó mil cuarenta y cinco las cuatro noches para cuatro personas significa que si usted viene con dos le va a costar como 500 las cuatro noches lo cual me parece bastante justo porque es todo incluido o sea si usted quiere venir a emborracharse aquí es otra cosa dominicana es para venir a disfrutar y a vacacionar o sea es un país un lugar muy turístico hay otros países donde se puede aprender de cultura como Perú que tiene mucha cultura gastronomía y de muchas cosas pero acá si usted quiere salir de de la oficina pasear con sus hijos que sus hijos disfruten es Punta Cana puede encontrar vuelos súper baratos ya les había dejado el número de Fran en el otro video en el cual les puse cuánto cuesta viajar ahí es el número de Fran en la descripción y pueden encontrar hoteles súper cómodos es imagínense 500 y algo para dos personas yo porque me vine con los cuatro cuatro noches cuatro noches está bien que más puede pedir y todo incluido o sea no vas a gastar en comida aquí los hoteles ofrecen diferentes actividades para que usted no se aburra o sea usted puede pasar todo el día acá una semana completa y usted no se va a aburrir porque todos los días y con treca chica comida lo que tú quieras comida limitada típica mangú mangú tenemos todo mangú es el plato típico de acá se podría decir es plátano machacado como puré frito ajá pero y eso con huevo y frijoles el desayuno de campeones aquí me parece bien la verdad nos vamos a ir buscando quedarnos por acá cerca del bar y pues nada este país definitivamente es para vacacionar para disfrutar para no salir para usted no se tiene que frustrar de ay tengo que agarrar tengo que ir a conocer a mi lado tengo que hacer no 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 aquí usted tiene todo 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 miren ahí viene la ya contenta porque le voy a contar ella no se quiso levantar temprano prefirió quedarse dormida pero ahora estaba chingui chingue como que era bichita yo tengo hambre como era y qué pediste es el desayuno y almuerzo de la ya pero ahí donde la ven ha estado comiendo ay oí la canción pero bueno volviendo al tema ahí está comiendo ya la ya sorbete quien come sorbete pollo y nachos estamos esperando acá que nos preparen las bebidas uy el copyright iba hasta cantando ching no la voy a portar bien yo sé que ustedes no ven a Megis aquí la fui a traer a las 12 pero resulta de que no de que se quería quedar y la verdad es que yo la traje a este viaje para que ella disfrutara y yo tengo que relajarme y calmarme y saber que está bien que no le va a pasar nada que tiene que disfrutar como una niña normal y que o sea cada mamá somos diferentes no sé o sea yo por eso cuando veo a una mamá educando a un hijo de una manera distinta a la que no estoy de acuerdo lo respeto porque uno no nace con un o sea los bebés no nacen con un librito debajo del brazo y mamá así tienes que ser o sea uno no le enseñan ser mamá uno aprende en el camino entonces parte creo yo de ser mamá es entender que mi hija necesita su espacio que estamos en un lugar seguro que yo puedo ir por ella cuando yo quiera que si ella se siente incómoda ellos tienen mi número de teléfono y número de la habitación o sea ellos me llaman y me dicen su hija se siente incómoda ven a traerla o cualquier cosa y Maybez es una niña muy lista ustedes ya ya la han visto en algunos momentitos chiquitos y ustedes ya vieron Maybez es una niña muy suelta ella no es una niña que se queda callada que si alguien le hace algo ella va a decir no no le voy a decir a mi mamá pero de inmediato o sea ella no es una niña cohibida saben o sea es una niña muy extrovertida te dice todo si algo no le gusta no le gusta mamá no quiero comer esto no me agrada esto mamá hay un niño que es un poco pesado y me alejo de él o sea ella es así entonces pero yo a mi me da mucho miedo o sea pero creo que ella vino acá yo la traje acá para que ella disfrutara y ella quiere estar en el club de niños así que yo tengo que calmarme relajarme tomarme mi vodka y estar tranquila acá porque yo sé que ya está bien aunque ya la voy a ir a ver para asegurarme que está bien ahorita son las 2 de la tarde esta es la hora en la que permiten que los papás podamos ir a ver que nuestros hijos estén cómodos y que todo esté bien luego los llevan a hacer diferentes actividades en todo el hotel lo cual a mi se me pone a pensar y que tal si la itzayana se me pierde y que tal si algo le pasa pero pues no le ha pasado a ningún niño así que no creo que le pase a mí y tengo que estar tranquila y ya es parte de ser mamá creo yo ser un poco sobreprotectora y como les había comentado en el video anterior yo creo que las mamás salvadoreñas somos así somos muy cuidadosas con nuestros hijos desde que nacen o sea uno siente que les pasa algo o por ejemplo uno como que le inculcan eso de alguien que se meta con un hijo y vas a ver o sea uno es como muy así muy dando el pecho por sus hijos pero nada Maybe's está bien ya la voy a ir a ver ustedes también aquí se los voy a dejar en el videíto estaba preocupado porque no veía nadie pero vean ¿qué tal? hola 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 es hora de traerte y vamos ¿te quieres ir a la piscina o te quieres quedar? la dos ¿te vas a quedar? sí ¿segura? ¿sí? ¿no te quieres ir con nosotros? no ¿no? ¿segura? sí no bueno está bien ¿viste a comer? sí ¿qué comiste? lechuga lechuga tomate y apaguita ok pues para jugar ¿me llevaron al buffet? sí sí yo sé que se quería quedar estaba preocupada ¿qué contar? a las 5 ¿verdad? a las 4 y 45 lo pueden ir a buscar gracias gracias hay que contarle el bicho que mi amor se estaba preocupada te habla se estaba preocupada porque no la veía es que yo no vi nadie os estábamos tocando y nadie llegaba pero ella está bien está tranquila ahí no viene un sol está relajado vamos nosotros a disfrutar un rato y venimos a las 4 y 45 vamos a comer hamburguesas pinchos y unos nachos y nos vamos a la playa señores yo ya me voy despidiendo de este video gracias por acompañarnos a estas vacaciones tan especiales familiares algo que me alegre es que Mavis va a poder venir a ver este video cuando sea una mujer adulta y y va a poder recordar todo lo bonito que pasó y espero que que nada hija mi amor si estás viendo eso cuando crezcas te amo señores yo me despido con esto chao chao pásensela bonito gracias por ver mis videos bye